¿Quién quiere calificar? ¿Quién quiere calificar el ser? Usted, Aleluya, quizás en sus manos que tienen Tiene una biblia, a ella le va a llamar Tiene una palabra, soqueta de la calla Tiene Aleluya, perfecto ¡Floria! ¡Agua, agua, agua, agua! Si la gente tiene un saco Mi alma alaba Dios Es una farda para venir a la iglesia ¡Gloria a Dios! ¡Solamente tienes una zapatilla! ¡Solamente tienes un par de zapatos! ¡A la llena, pero por la panadra Dejo mal con un lado ¡Gloria! Niño, más te estoy diciendo Yo no elijo a lo preparado Yo elijo lo que voy a preparar ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a su resumen! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias por ver el video!